Domingo Adasme Núñez, Hernán Fernando Albornoz Prado, Juan Humberto Albornoz Prado, Luis Humberto Andrade Balcázar, Hugo Lindo Humberto Arias Navarrete, Roberto II Ávila Márquez, Vicente Ramón Blanco Uvilla, José Ángel Cabezas Bueno, Pedro Antonio Cabezas Villegas, Luis Nelson Cádiz Molina, Francisco Calderón Nilo, Santos Pascual Calderón Saldaña, Benjamín Adolfo Camus Silva, Ramón Alfredo Capetillo Mora, Cristian Víctor Cartagena Pérez, Raúl Humberto Castro Caldera, José Ignacio Castro Maldonado, Héctor Castro Saez, Mauricio Sea Iturrieta, Hernán Chamorro Monardes, Luis Heriberto Contreras Escanilla, Juan Guillermo Cuadra Espinosa, José Manuel Díaz Inostrosa, Luis Alberto Díaz Manríquez, Rolando Anastasio Donaire Rodríguez, Patricio Loreto Duque Orellana, José Germán Fredes García, Luis Alberto Gaete Balmaceda, Carlos Enrique Gaete López, Domingo Octavio Galas Salas, Héctor Victoriano García García, Víctor Omar Gálvez Norambuena, Francisco Baltazar Godoy Román, José Emilio González Espinosa, Luis Olvaldo González Mondaca, Juan Rosendo González Pérez, José Gumercindo González Sepúlveda, Iselcio Enrique González Sandoval, Manuel Zacarías González Vargas, Héctor Hernández Garcés, Rosalindo Delfín Herrera Muñoz, Aurelio Hidalgo Mella, Arturo Enrique Coic Fredes, Jorge Rubén Lamich Vidal, Luis Rodolfo Lazo Maldonado, Samuel del Tránsito Lazo Maldonado, Carlos Enrique Lazo Quinteros, Samuel Altamiro Lazo Quinteros, Alberto Leiva Vargas, Francisco Javier Lizama Irarrázaval, Bernabé del Carmen López López, Juan Domingo Martínez Aldana, René Máximo Martínez Aliste, Gustavo Hernán Martínez Vera, René del Rosario Maureira Gajardo, Nelson Joaquín Medina Letelier, Pedro Juan Meneses Brito, Adiel Monsalves Martínez, José Leningrado Morales Álvarez, Enrique II Montero Montero, Jorge Hernán Muñoz Peñalosa, Mario Enrique Muñoz Peñalosa, Ramiro Antonio Muñoz Peñalosa, Silvestre René Muñoz Peñalosa, Carlos Alberto Nieto Duarte, Juan Bautista Núñez Vargas, Juan Manuel Ortiz Acevedo, Luis Celerino Ortiz Acevedo, Carlos Manuel Ortiz Ortiz, Bautista II Ollarzo Torres, Pedro Enrique Ollarzún Zamorano, Javier Antonio Pacheco Monsalve, Jorge Manuel Pavés Enríquez, Andrés Pereira Salzberg, Héctor Pinto Caroca, Hernán Pinto Caroca, Laureano Quiroz Pessoa, Manuel Tomás Rojas Fuentes, Ignacio del Tránsito Santander Albornoz, Nolberto Seguel Reyes, Roberto Esteban Serrano Galás, Joel Guillermo Silva Oliva, Manuel Silva Carreño, Luis Silva Carreño, Ricardo Solar Miranda, Rolando Hugo Urbina Bravo, Franklin Antonio Valdez Valdez Valdez, Aliro Valdivia Valdivia, Segundo Fernando Valdivia Vázquez, Miguel Ángel Valdivia Vázquez, Víctor Eduardo Valdivia Vázquez, Basilio Antonio Valenzuela Álvarez, Jorge Orlando Valenzuela Valenzuela, Hugo Alfredo Vidal Arenas, Rudy Freddy Vidal Pereira, Francisco Eugenio Viera Ovalle, Ramón Luis Vivanco Díaz, Víctor Manuel Zamorano González, y el hijo no nato de Clementina del Carmen Soto Rivera. Presidente. Muchas gracias. Nancy se trata de un homenaje a los detenidos de los agresivos y ejecutados políticos y sus simuros políticos del Torre Schenner. Cruzó montes, cruzó ríos, cruzó los puentes pensando, las carreteras cruzando me separaron de ti. Ya tengo el alma cansada de preguntar sin respuesta, porque la vida te aleja si un día te conocí y ahora pregunto por ti y no encuentro la respuesta. Cruzó monta, cuantas noches, cuantos días, cuanta mañana de trino, como juguete sin niño. El amor nos encontró, en la casa iluminada, por la luz de tu mirada, tu figura tan amada. La perdí en un porvenir, que me separó de ti, de mi casa iluminada. De pálidos sentimientos se alimenta el corazón, porque donde hubo calor duerme la noche y el frío. Esta vida de retazos, se la regalo a cualquiera, se confunde mi bandera con un pasado feliz, y este presente festín se lo regalo a cualquiera. ¿Dónde se esconde la mano, la que desvió mi camino, la que torció mi destino, la que me trajo hasta aquí, camino en tierras ajenas, convertida en una extraña, y entre dibujos de araña, se enreda lo que perdí, nunca seré lo que fui convertida en una extraña, nunca seré lo que fui convertida en una extraña. Muchas gracias, Andrés y Sandra. Esta cueca nació aquí, nació aquí, y por eso ellos la han nombrado como la Cueca del Chena. Así que, les agradecemos la presencia.